Bueno, vamos a continuar con el programa MGD y vamos ahora a practicar en este vídeo cómo se realizan las ventas. Venimos de hacer el vídeo de cómo contabilizar una compra. En este caso, la compra era a través de una factura en la cual venían dos productos y queríamos contabilizar cada producto a una subcuenta diferente. Vale, el proceso para contabilizar las ventas es exactamente el mismo. Partiríamos, en este caso, de un albarán emitido. Vamos a hacerlo ahora mismo siempre con los albaranes para utilizar lo que decíamos anteriormente en otros vídeos, todo el circuito comercial, ¿no? Lo que sería, a ver, todo no. El pedido no hemos empezado por el pedido, pero bueno, empezamos por el albarán, de ahí pasamos a factura y a partir de esa factura se cobrará o se pagará. Bueno, en este caso vamos a hacer una factura emitida. Mirad, una cosa importante. Hasta ahora, cuando hemos hecho, hemos dado de alta a un cliente, no cliente, hemos dado de alta a un proveedor o un acreedor, lo hemos hecho a la vez que estábamos haciendo la factura o el albarán. Yo ahora, para cambiar un poco la dinámica, voy a crear el cliente directamente en la pestaña o en el área de clientes. Aquí dijimos que teníamos las cuatro formas de contabilizar del programa, mediante facturas recibidas, emitidas, cobros, pagos o asientos contables que no eran ninguno de los anteriores. Lo hacíamos con extras, ¿vale? Aquí teníamos proveedores. Si vamos a proveedores, todos estos proveedores y acreedores los hemos ido creando a la vez que dábamos entrada a la factura o a los albaranes, ¿vale? Pero también se puede directamente editar proveedores o editar clientes directamente desde esta pestaña. Vamos a crearlo de esta forma, ¿no? Para que veáis un poco las diferentes opciones que tiene el programa. ¿Vale? Pues nos vamos en este caso a clientes, edición de clientes, nuevo, ¿vale? ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear un cliente. A partir de ahí me voy a inventar un poquito el tema, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, me invento el CIF, un B04809070, luego ya me lo corregirá el programa. Importante, mirad, cuenta de clientes, siempre por defecto 43001. Y ahí, cada vez que introduzca un cliente, se irá incrementando ese número, ¿no? Cuenta de anticipo, siempre. Hay que crearla. Yo, para clientes y proveedores, le creo la propia subcuenta. Por ejemplo, si este cliente va a ser, imaginaos, es por Huelva, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Huelva. SL, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, código postal 21001, por ejemplo, ¿vale? Huelva. En facturas, bueno, este cliente trabajaremos siempre con la caja rural de la nada, ¿vale? Cobro inmediato no, porque habrá facturas que sí y facturas que no. Con lo cual, nada. Ventas. Yo le voy a poner, por ejemplo, a este cliente, teníamos dos ventas, ¿os acordáis? Bueno, pues, ventas de, ya, ¿vale? Por defecto. Luego ya le añadiremos la que tengamos que añadir o lo que sea, ¿no? En forma de pago, pues, tenemos giro, efecto. Oye, ¿a quién más podemos meter más formas de pago? Imaginaos, por ejemplo, oye, quiero crear, tenemos giro y efectos. Igual, lo quiero hacer por transferencia. Transferencia, pues, también. Vencimiento asociado, no. Por defecto, no. Simplemente, pues, creo esa opción de transferencia, ¿vale? Bueno, pues, si quiero, no puedo elegir, ¿no? El banco, nada, si en este caso datos bancarios del cliente, bueno, ahora mismo, simplemente sería la, bueno, los datos genéricos del cliente, importante, hemos dicho, el anticipo. Mirad, anticipo de clientes es una 436, puede ser, 438, ¿vale? Yo no voy a crear la genérica, voy a crear una subcuenta. Siempre es bueno que para clientes y proveedores, no de por sí acreedores, pero sí clientes y proveedores, tengamos su anticipo. A ver, yo podría poner aquí la genérica de anticipos, ¿vale? Pero yo le voy a crear una subcuenta, ¿vale? Pues, pondríamos 438.1, haríamos coincidir este 1 con este 1, ¿vale? Y si pondríamos anticipos, anticipos, anticipos de Sport Huelva, Sport Huelva. Esto sería por si Sport Huelva en algún momento me da un anticipo de cara a futuras compras, ¿vale? Perfecto, pues, yo creo ya su propia cuenta de anticipos. Y aquí, perdonad, hago así, elijo, ¿vale? ¿Veis? La elijo y ya tienes 430, 438 y la 2 el 1, ¿vale? Bien, he creado el cliente, lo he creado, mirad, fijaos lo que dice. Oye, el CIF no es correcto porque activamos en los parámetros del programa que el CIF, que hiciera un control de CIF, me dice que para que sea correcto, tengo que cambiar el último dígito, que es un 0, por un 5. Oye, ¿continuamos? No, 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 no continúes. Lo cambio. Lo cambio, le pongo un 5 y ahora ya sí es un CIF correcto. O sea, un CIF real, digamos, ¿no? Vale, ya tengo el cliente creado. Lo he creado, en este caso, a través de su pestaña o el icono de edición de clientes. Vale, pues ahora vamos a hacer una venta. Vale, la venta. Vamos a empezar por el albarán. En este caso, si yo emito un albarán, o sea, hago una venta, emito un albarán. Vale, albaranes emitidos. No tenemos ninguno. Acordaos que recibidos sí teníamos uno, ¿veis? El que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a ver el albarán. Vale, edición albarán. Nuevo. Vamos a editar un albarán nuevo. ¿Qué fecha le ponemos? Vamos a ponerlo, por ejemplo, el 20 del 10 del diecin... ¿En qué año estábamos trabajando? Estábamos trabajando el 17, ¿verdad? Era el ejercicio. Bueno, pues, veamos. Nuevo, de nuevo. El 20 de octubre del 17. ¿Vale? ¿Qué cliente? Selecciono. Ya lo tengo creado. ¿Que no lo hubiera creado? Lo creo ahora, ¿vale? Como hemos hecho anteriormente. Bueno, seleccionos por nuevo. Oye, ¿qué producto? Vamos a buscar. Venga, buscamos. Vamos a comprarle los dos productos. ¿Y ahora? ¿Vale? ¿Cuántas? Pues vamos a, por ejemplo, 10. 10 palas vamos a vender. Perdón. ¿Vale? 1800. ¿Y cuántas más? Vamos a poner aquí. Otra vez buscamos. ¿Y Belcher? ¿Cuántas? Tenemos 25. Otras 10. Venga. Pues ponemos otras 10. ¿Vale? Entonces, no vamos a hacer ningún tipo de descuento. Pero sí lo que voy a hacer, fijaos, es añadir una línea, una línea libre, porque le vamos a cobrar en factura gasto de transporte. Bueno, para mí un ingreso, ¿vale? Le voy a poner el transporte. Transportes, transportes, uno, digamos, a 30 euros. Por lo tanto, fijaos, yo el albarán que le voy a dar de mercancía, con todos los productos y los gastos, suma un total de 4.029,30. 4.029,30. ¿Vale? Perfecto. Correcto. Acepto. Ya he creado el albarán. Si os dais cuenta, al crear el albarán, si nos vamos a artículos, en artículos, me ha ido descontando. Ya tenemos 25, o sea, 15 y 20. Son los productos que me quedan en almacén. Porque el albarán lo que hace cuando tú creas movimientos y emite los albaranes o recibe los albaranes, este programa lo que hace es que el almacén va descontando o añadiendo, mercancía, productos en función a la entrada y salida de albaranes. Es lo que hace que el almacén vaya moviéndose. Bueno, pues ahora vamos a hacer la factura de ese albarán. Por lo tanto, voy a apuntarme lo que es la cantidad. La cantidad son 4.029,30. A ver si nos acordamos. Vale. Factura emitida. Llega el momento de emitir la factura. Bueno, vamos a crear la factura. Nueva factura. ¿Qué cliente? Ya lo tenemos creado. Vale, perfecto. ¿Qué fecha? Hemos dicho 20 del 10 del 17. Uy, perdonad un momento, porque ¿sabéis qué pasa? Que no me he quedado con la cantidad. Ya se me ha olvidado, porque no he apuntado. Voy a apuntar la hoja. Lo que sería la... Aquí tengo un folio. La cantidad de la factura. ¿Vale? Sería 4.029,30. Vale, perfecto. Ahora sí. ¿Vale? Vamos a ir rápido. Haríamos lo que sería, por ejemplo, factura emitida. Una factura emitida. Seleccionamos el cliente. Es por Huelva. La fecha, 20 del 10 del 17. Total factura, 4.029,30. ¿Cuándo va a vencer? ¿Cuándo queréis que paguemos esta factura? La dejamos a deber. ¿Vale? No hacemos nada. Si la pagáramos en el momento, o al día siguiente, o a los dos días, pero supiéramos el día que se va a hacer el pago... No, perdón, el pago no estará su cobro, perdonad, el cobro. Pues haríamos seleccionar el cobro al grabar el alta. Y este cobro se haría en esta fecha, en la de vencimiento. Pero ahora mismo lo vamos a dejar. Como vamos a practicar luego con pagarés, lo vamos a dejar ahora mismo. Bueno, le pongo un vencimiento porque es bueno ponérselo del 30 del 10 del 17 y ya veremos cómo lo cobramos. Bueno, aceptamos. Bien, nos vamos ahora a la pantalla de gestión del asiento que decíamos. Fijaos, yo con creé el cliente y le puse que ese cliente iba a tener una cuenta asociada que era venta de yarará, automáticamente, tipo de factura, una venta de yarará, porque el cliente es por Huelva, le he asignado esta cuenta. Si no, no pasa nada. Se la cambio aquí. Cojo la cuenta que yo quiera poner. ¿Cómo está ahora el asiento? Vámonos a contabilidad. Fijaos, es por Huelva, clientes, a venta de mercadería y ahí va soportado, ahí va repercutido. Bien, ¿qué ocurre? Que aquí hay que añadir varias cuentas. Primero, quiero separar los dos productos que tenemos, yarará y Belcher. Quiero separarlos. ¿Vale? Bueno, y además quiero añadir el transporte. Recordad que el transporte de una factura de venta, si bien especificado, se contabiliza una cuenta aparte. No es como las compras, que se suma al valor de la mercancía y si hay varios productos se hace la constante K. No, en las ventas no ocurre eso. Se contabiliza aparte. Bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos la información del IVA. El IVA es el que es. La base imponible sigue siendo la misma. Los ajustes no van a modificar la base imponible. El total, IVA deducible, no es un bien de inversión. El vencimiento que yo he puesto, el total lo cobraré el 30 de octubre, que lo he puesto estimado. Ya veremos cuándo se cobra. Ahora, vámonos a más datos. Aquí no hay que añadir nada. En vencimientos. Tengo el vencimiento ya que yo he puesto al principio. Oye, y si no, lo modifico o añado otros vencimientos. Imagínate que estos 4.029 los pago en tres veces. Bueno, pues aquí iría añadiendo vencimientos en función a la forma de pago de cobro, perdonad. ¿Vale? Facturación. Oye, ¿a qué albarán asociamos estas facturas? Vamos a buscarlo. Mira, el que tengo hecho, el que acabo de hacer. Lo selecciono y lo añado. ¿Lo veis? Este es el albarán. Oye, ¿y si yo quisiera verlo? Pincho dos veces y aquí lo veo. ¿Veis? Muy bien. Vale, contabilidad. Esto hay que ajustarlo. Vámonos a ajustes. Ajustes sería el introducir asientos, cuentas en el asiento se hace a través de ajustes. Vámonos a ajustes. Oye, aquí tendríamos que incluir otra cuenta, la de ventas de Belcher. Vamos a añadirla. Más. Añadimos. ¿Qué cuenta? Las 700. Imagino que sea la 2. ¿Ves? Ventas de Belcher. ¿Por qué cantidad? Pues no te preocupes. No lo sé de memoria. Vámonos a facturación. Vámonos al albarán. Y resulta que el Belcher son 1.500. Vale, perfecto. Pues vámonos a ajustes. Añado Belcher por 1.500. 700.2 por 1.500. ¿Dónde va la cuenta 700? A la ver. Oye, fijaos. Aquí tengo Yarará por 3.330. Esta cuenta que voy a introducir como ajuste en el asiento, este saldo de 1.500, ¿contra qué cuenta va a ir? ¿Qué cuenta es la que voy a reducir para meter esta cantidad? La otra cuenta de ingreso. Ah, pues ponemos ingreso. De esta manera, estos 1.500 va a restar la cuenta de ingreso. Claro, porque no son 3.330. Es la diferencia. Y lo incluyo en el IVA. Fijaos, si yo hago así, automáticamente veréis como estos 3.300 de Yarará disminuye y pasa a 1.800. A ver. Fijaos. 1.830. ¿Vale? Ojo, todavía, todavía, todavía hay una cuenta que introducir, que sería la cuenta de transporte, la 759. ¿Vale? Bueno, vamos a añadirlo, porque hay 30 euros de transporte. Vamos a añadirlo. 759, ingreso por servicio diverso. 30 euros que va a ir a la ver. Oye, ¿y contra qué cuenta va a ir? Contra la de ingreso. Contra la de ingreso. ¿Cuál cogerá? Debe de coger esta. Porque esta, la Belcher, ha sido un ajuste. Y esto es otro ajuste. Un ajuste no va a compensar otro ajuste, sino va a la de ingreso original, a 1.830. Vamos a ver si lo hace. Justo. ¿Veis? Quita los 30 y los coloca en el nuevo ingreso. Ya he hecho los ajustes necesarios en ese asiento. Por lo tanto, en contabilidad aparece, como lo habíamos hecho nosotros en clase y en el ejercicio, clientes A, ventas Yaran, ventas Belcher, ingresos por servicio diversos y el IVA de todo ello. Ojo, si tuviéramos que hacer una factura en la cual tuviéramos en cuenta los envases y embalajes, sería igual. El envase y embalaje sería otra cuenta. Fijaos, en ajuste a añadir, meteríamos la de envase y embalaje, que restaría la de ingreso. Y listo. Nada más. Es decir, con ajustes de un asiento, lo que se hace... Ay, perdón, esto tengo que cancelarlo. Es ir añadiendo cuentas en función a como yo quiera estructurar mi asiento contable y ajustándolo de manera que el asiento corresponda a la factura real o al enunciado del ejercicio que yo he pasado. Bueno, simplemente, una vez que lo tenemos todo, ya sería aceptarlo y asiento perfecto. Si nos vamos al libro diario, veréis que ya en el libro diario, en amarillito, están las facturas de venta. Además, este problema también tiene colores, que también es muy llamativo. Bueno, aquí tenemos nuestra factura de venta. Ahora vamos a hacer en el siguiente vídeo varias facturas rápidas de compra y venta, porque el objetivo será aprender a realizar cobros y pagos con la aplicación, ¿vale? Entonces, empezaré haciendo facturas rápido, 3, 4, 3, 4, y empezaremos a ver las diferentes formas de cobrar y de pagar, ¿vale? Venga, seguimos en el siguiente vídeo. Venga, ánimo.